Un mito intemporal. Fue el acontecimiento religioso más importante de la religión mesopotámica durante los siguientes 3.000 años. O un hecho histórico. Los efectos de una bomba atómica en cada metro de su trayectoria. El fin del mundo. Para algunos, cuestión de fe. Es un conflicto global entre Dios y las fuerzas del mal. Para otros, una certeza científica. Es solo cuestión de tiempo que esos dos elementos confluyan. Y para un hombre, simplemente una elección. Empecé a dar órdenes. La mitad de la población destruida de inmediato. Apocalipsis. Es inevitable. El fin de los días. El juicio final. El Armagedón. En todas las épocas, ha habido personas convencidas de que el fin estaba próximo. Desde que los primeros seres humanos trataron de comprender su propia creación, han estado obsesionados con su desaparición. Si el tiempo es una línea, eso significa que tiene un principio y un punto final. Algunos científicos creen que estamos fascinados con el apocalipsis porque ya ha ocurrido. Los acontecimientos que habrían visto y el cambio que estos habrían producido en el clima del planeta les habrían resultado inexplicables. Hoy en día, millones de personas creen que Dios destruirá el mundo de forma inminente. La mayoría de las personas de este mundo se han identificado tan plenamente con el mal que Dios no tiene más remedio que destruirlos. Pero no todas las visiones del fin involucran a alguna divinidad. El hombre ha alcanzado la capacidad de destruirse a sí mismo. Un misil tarda 30 minutos en llegar desde los Estados Unidos hasta Rusia. Conforme la ciencia avanza, nuestra visión del apocalipsis sigue evolucionando. Es solo cuestión de tiempo que veamos un virus con un potencial patógeno muy elevado. Desde que existen las civilizaciones, algunas han sido devastadas por sus enemigos más pequeños y letales. Los virus. La peste de Justiniano doblegó al imperio bizantino en 541, matando hasta 10.000 personas al día en Constantinopla. Siglos más tarde, unas bacterias que pasaron de una rata a los humanos cambiaron el curso de la historia de Europa a mediados del siglo XIV. La peste negra acabó con 75 millones de personas, un tercio de la población mundial. Se calcula que en 1918 la gripe española mató a 15 millones de personas en dos años. Han fallecido más personas por causa de los virus que por la suma de todas las guerras y los desastres naturales. Sin embargo, olvidamos constantemente el pasado, como si no quisiésemos afrontar la posibilidad de una pesadilla futura. Un apocalipsis vírico capaz de provocar la extinción de la humanidad. Es inevitable. El planeta está mucho más poblado. Somos mucho más interdependientes. Nos trasladamos continuamente y los virus pueden propagarse del mismo modo y aprovechar la oportunidad de recombinarse con otros virus. CJ Peters, ex jefe del Departamento de Patógenos Especiales del Centro de Control de Enfermedades, luchó por todo el mundo durante más de tres décadas contra los llamados virus emergentes. En la actualidad trabaja para impedir que escapen a nuestro control nuevas enfermedades no identificadas. Cada vez tenemos más contacto con el mundo natural que nos rodea. Especialmente con monos, que son cazados en la selva y consumidos como alimento. Esos primates contienen virus que están intentando continuamente entrar en nosotros, por así decirlo. En 2003, Peters colaboró en gran medida a evitar en Taiwán una catástrofe causada por el virus del SARS, síndrome respiratorio agudo severo. Algunos virus se contagian entrando en contacto con la sangre o los fluidos corporales de un paciente infectado. Pero con el virus del SARS, basta con una tos. Fue una situación extremadamente peligrosa, un virus capaz de propagarse por todo el mundo. La tasa de mortalidad de la variante del virus del SARS de 2003 fue solo del 10%, pero se propagó rápidamente. El paciente que dio origen a la epidemia fue un médico que cayó enfermo en China y que viajó a Hong Kong en busca de tratamiento y se registró en un hotel. Otros huéspedes de ese hotel propagaron el virus por todo el mundo. Vietnam, Singapur, Alemania, los Estados Unidos, Irlanda y sobre todo Canadá. El virus se propagó partiendo de una única persona en ese hotel literalmente por todo el mundo. 8.000 infecciones más tarde, la Organización Mundial de la Salud formuló una serie de recomendaciones para los viajes. Por suerte, la propagación de la enfermedad fue detenida antes de alcanzar proporciones planetarias. Millones de personas tuvieron que usar mascarillas y ser puestas en cuarentena. Pero hay innumerables virus letales que mutan constantemente, buscando nuevas combinaciones para penetrar en los seres humanos y propagarse más rápido. Uno de ellos es el virus del ébola. Tiene una tasa de mortalidad muy elevada, del 50 al 90%, dependiendo de su virulencia. Y el virus del ébola circula por la naturaleza, principalmente en los murciélagos. Rara vez se propaga a otras especies, como la humana. Cuando lo hace, los resultados son devastadores. En 1976, un maestro de escuela de Yambuco en el Zaire, la actual República Democrática del Congo, regresó de un viaje por las zonas rurales con mucha fiebre. Le diagnosticaron malaria y recibió tratamiento. Comenzó a vomitar sin control y después a sangrar por la nariz, la boca y el ano. Finalmente comenzó a sangrar por los ojos y la piel conforme sus órganos comenzaban a licuarse. 14 días después, había fallecido. En pocos días, 318 personas de su entorno manifestaron los mismos síntomas. 280 de ellas fallecieron poco tiempo después. Se han producido 18 brotes de ébola en África durante las dos últimas décadas. La más reciente en Uganda, en diciembre de 2007. Si bien cada brote de ébola aporta una mutación ligeramente diferente, el virus aún no ha aprendido a transmitirse por el aire. Los virus tienen la misma única finalidad que todas las especies, y es la de propagarse. Es un problema que todas tienen que resolver, pero si el ébola consigue superar esa barrera, tendremos un serio problema. En 1989, el virus ébola superó una de esas barreras. Entonces trabajaba en Fort Detrick, Maryland, en un laboratorio, el Instituto de Enfermedades Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos. Y uno de mis colegas entró con una microfotografía y me preguntó, ¿qué crees que es esto? Y le dije, una microfotografía del virus del ébola. Y dijo, ¿y si te dijera que procede de un mono de arresto en Virginia? Y contesté, joder. En 1989, el virus más mortífero del mundo, el ébola, apareció en el continente americano, en Reston, Virginia. Cuando nos enfrentamos a una enfermedad para la cual no tenemos tratamiento ni vacuna, debemos tomar medidas extremas. El virus se estaba propagando desde un centro de cuarentena de monos. Organizamos un grupo de personas del laboratorio que tenían experiencia en el trabajo con virus de riesgo de nivel 4. Al principio se propagaba de la misma manera que las cepas humanas del virus del ébola se propagan en África. Intentamos por todos los medios analizar la propagación de sala en sala. Estaban reutilizando agujas y jeringuillas de un mono a otro. Interrumpimos esa práctica en la instalación y siguió extendiéndose. Era evidente que lo que estábamos haciendo para evitar su avance no estaba funcionando. La única explicación posible era que el virus se estuviese propagando a través de los conductos de ventilación. Se propagaba por el aire como la gripe. Cundió el pánico. Las autoridades estatales y locales cooperaron con la división del ejército y del centro de control de enfermedades para poner en marcha una contención absoluta. No hubo infecciones en seres humanos, pero si un virus del ébola que se propagase por el aire hubiese salido de aquellas instalaciones, las consecuencias hubiesen sido inimaginables. Temíamos que aquel virus pudiese ser infeccioso no solo para los monos, sino también para los humanos. Entonces no teníamos forma de saber lo peligroso que era. De modo que suministramos a todos los monos un anestésico y los incineramos. No había otra opción. Fue triste. Pero tuvieron que morir 500 monos para contener aquel virus. El brote parecía haber terminado. Como precaución, todos los empleados del laboratorio fueron examinados en busca de infecciones. Después de limpiar todo el lugar, resultó que algunos de los cuidadores mostraban indicios de infección del virus, pero no enfermaron. Se trataba de una cepa poco frecuente del virus del ébola que parecía poco virulenta para los seres humanos, pero muy virulenta para los monos. El ébola había encontrado la forma de propagarse por el aire e incluso infectar a las personas. Pero por alguna razón había perdido la capacidad de hacer que enfermasen. Algo que ya había logrado antes. ¿Cuándo podría tardar un virus como el ébola en añadir un arma más a su arsenal y alcanzar la capacidad de desencadenar un apocalipsis vírico a escala planetaria? Si analizamos los brotes de nuevas versiones de enfermedades ya conocidas y de enfermedades nuevas, vemos que sin duda han aumentado en los últimos 50 años. Personalmente creo que seguirán aumentando y que también su porcentaje seguirá aumentando. Los factores que causan esos brotes están creciendo y lo están haciendo de forma exponencial. Todos. El transporte aéreo, el transporte marítimo, el tiempo. Todos los factores están creciendo de forma exponencial. Y eso aumenta las probabilidades de que surjan nuevas enfermedades. No sabemos el número de virus diferentes que hay en el mundo. Sabemos que hemos contado e identificado unos 2.000 aproximadamente. Ese es el número de virus que conocemos. Y millones y millones y millones de copias de cada uno en cada uno de ellos se están reproduciendo y dando lugar a mutaciones, minuto a minuto. Tenemos los dos extremos del espectro. Contagioso, pero poco virulento. Poco contagioso, pero muy virulento. Y es solo cuestión de tiempo que ambos acaben coincidiendo. Es algo inevitable. Quizá la versión más aceptada del apocalipsis sea la de una destrucción causada por Dios. En todos los años y todas las décadas, en todo momento, hay personas en algún lugar del mundo con carteles diciendo que el fin se acerca. Vendamos nuestras posesiones y huyamos a las montañas. El judaísmo, el cristianismo y el islam comparten una visión del fin. Un día del juicio final durante el cual el mundo será destruido y los elegidos lograrán la vida eterna. Esa concepción apocalíptica que tanto ha influido en el judaísmo, el cristianismo y el islam procede en parte de la antigua Persia, de los antiguos zoroastrianos. Los zoroastrianos de aquella época a menudo tenían una concepción dualista. El mundo es el campo de batalla de la lucha entre el bien y el mal. Ya en el siglo XII a.C., los zoroastrianos creían vivir inmersos en un conflicto entre el orden y el caos. Finalmente el orden prevalecería, señalando el final del tiempo y la reestructuración del universo. Uno de los aspectos más interesantes desde el punto de vista apocalíptico es el hecho de que, por lo general, durante los momentos de aflicción y angustia, el apocalipsis es muy popular. En la actualidad las profecías sobre el fin de los días han generado una mega industria. Libros, programas de televisión y radio transmitidos a todo el mundo generan decenas de millones de dólares para los pastores armagedonistas solo en los Estados Unidos. Pero ¿cómo concilian los armagedonistas su vida cotidiana con la creencia en un final inminente? Jesús vendrá, Dios vendrá y destruirá el mal en todo el mundo. Steve Wolbert tiene 49 años y es un pastor del fin de los días. Es el propietario de Whitehorse Media, un grupo cristiano que crea programas de televisión y radio sobre la relevancia del fin de los tiempos. Actualmente está escribiendo su decimosexto libro sobre las profecías. La mayor parte de su trabajo se ha centrado en uno de los libros de la Biblia, el Apocalipsis. Lo que captó mi interés no fue solo la historia de su vida, sino el libro del Apocalipsis y el concepto de que las profecías no solo predijeron que vendría una vez, sino que regresaría. El mal está por todo el mundo. En el Apocalipsis hay misterios que necesitamos comprender. Existen organizaciones cristianas por todo el país, yo diría que cientos, y muchas de ellas se centran en las profecías, como la nuestra. Pero nosotros creemos que muchas de ellas no comunican una información precisa. Una de nuestras especialidades es separar los hechos de la ficción en las profecías de la Biblia y los acontecimientos relacionados con el fin de los tiempos, y ofrecer una perspectiva más general. Lo que nos diferencia es la verdad. Envíenos sus preguntas. Hoy hablaremos del Armagedón, del libro del Apocalipsis. Steve no llegó a la devoción religiosa por el camino más directo. Como muchos otros adolescentes de los años 70, el cristianismo no era en absoluto una de sus prioridades. Crecí en Hollywood Hills, en un hogar judío muy laico. No sabía nada de Dios ni de la Biblia. Cuando tenía 14 años, un amigo me ofreció un cigarrillo y me pasé 6 años fumando marihuana. La marihuana me llevó al alcohol, y este a la cocaína y al LSD. Dos de mis amigos murieron por sobredosis de drogas. Con el tiempo empecé a pensar que estaba yendo en la dirección equivocada y necesitaba ayuda. Un día estaba en Palm Springs con un grupo de amigos durante unas vacaciones de primavera. Había una camioneta y en la parte trasera iba un grupo de cristianos. Les dije, soy ateo. Uno de ellos me oyó, me apuntó con su altavoz y me dijo, eres un idiota. Cuando llegue el día del juicio descubrirás que estás en el bando equivocado. Recuerdo que escuché aquello y me quedé atónito, con la boca abierta. Mis ojos se abrieron espiritualmente y vi a Jesús como el Mesías. Cuando lo vi, tomé por fin una decisión. Eso ocurrió hace 29 años, y desde entonces no he vuelto a consumir drogas ni alcohol. Cada día a las 5 de la tarde Steve sale de su oficina de Fresno y conduce 40 kilómetros hasta su casa en las montañas. Ser padre me ha enseñado mucho sobre mi padre del cielo. A mi hijo y a mí nos encanta salir a plantar semillas. Pasado un tiempo, podemos ver su fruto. El tomate, el calabacín o los guisantes. Y el fruto está conectado a la raíz. Las raíces espirituales del mal del mundo son sobrenaturales. Esas raíces son Satanás y sus ángeles. Cuando veo a mi familia, a mi hijo y a mi hija, tiemblo al pensar que crecerán en este mundo. El verdadero mal está ahí fuera. Y deseo que llegue el día en que Jesús vendrá a poner fin al mal y nos llevará a un nuevo mundo que es perfecto y bueno y lleno de amor. Deseo que ese día llegue lo antes posible. Ven, Señor Jesús. Steve Wolbert lleva casi 30 años interpretando la Biblia como una receta para el fin del mundo. Y no podría estar más entusiasmado al respecto. Steve se reúne periódicamente con otros pastores del fin de los tiempos en una mesa redonda para poner de manifiesto que las profecías bíblicas sobre el fin del mundo están ocurriendo ahora mismo. Sabemos por Lucas 21 que Jesús predijo que habría indicios, que se producirían grandes acontecimientos, no solo en la Tierra, sino en el mundo que nos rodea, que nos están diciendo que el gran día está próximo. Mateo 24 nos ofrece una verdadera lista. El versículo 6 nos dice Ha habido un terremoto en China, creo que han quedado 80.000 personas bajo los escombros. Hay quien dirá que ya hemos sufrido terremotos y guerras antes, pero creo que en estos tiempos los estamos viendo con más frecuencia. En todo el mundo se están produciendo simultáneamente una sucesión de desastres cada vez mayores. Centrémonos en Lucas 25, en el rugido del mar y las olas. Jesús nos dice que los corazones de los hombres les fallarán por miedo, y la principal causa de muerte en los Estados Unidos son las enfermedades cardíacas. Y nos dice que Babilonia, la potencia llamada Babilonia, trataría de unir de nuevo al mundo. Si alguien ha hecho 10 predicciones y 9 de ellas se han cumplido, sería un buen indicador de que la décima también está en camino. Y en Lucas 21 Jesús dice Cuando veáis ocurrir todas estas cosas, sabed que está cerca, incluso a las puertas. Ya casi es el momento. Tras décadas de investigación, Steve Wolbert cree saber la gran verdad sobre cómo se desarrollará el fin de los tiempos. Se trata de un conflicto global entre Dios y las fuerzas del mal. En algún momento se producirá algún tipo de crisis global. Cuando todos hayan escogido entre Dios y el diablo, se cerrará una puerta en el cielo. Y la Biblia dice Y los reunió en el lugar llamado Armagedón y las ciudades de las naciones cayeron. Y eso incluye Tokio, Moscú, París, Los Ángeles, incluso Roma. Aparecerá una señal en el cielo. La gente mirará hacia arriba y pensará ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es un satélite? ¿Qué es? Se acercará más y más y será nada menos que Jesucristo llegando en un caballo blanco para liberar a su pueblo y rescatar a los que se han levantado por él. Rodeado de ángeles, miles de millones de ángeles. La trompeta sonará, los ángeles invadirán la atmósfera y luego reconstruirá un nuevo cielo y una nueva tierra. A ver, cariño, ¿quieres que coja yo la caña? La triste realidad es que la mayoría de la gente de este mundo se ha identificado tanto con el mal que Dios no tendrá más remedio que acabar tan bien con ellos. A pesar del sombrío futuro, Steve ha logrado equilibrar su vida laboral y familiar. No puedo aislarlos totalmente. Quiero prepararlos, quiero darles formación. No soy de los que huyen de la realidad. El último día Dios no nos juzgará según nuestra religión. Dios juzgará al mundo según unas normas básicas, el bien y el mal. Esto es lo que me ha enseñado lo que está bien y lo que está mal. Mi hijo es consciente de que cuando llegue Jesús, todo el mundo arderá y creará un mundo nuevo. Y yo le digo que será genial y que estamos deseando verlo. Esa es la buena noticia. No temo el armagedón. Rezo al Señor. Si eso es lo que hace falta para poner fin al mal, adelante. Estoy listo. Algunos de los mitos más antiguos de los que se tiene noticia hablan del fin del mundo. La literatura apocalíptica ha sido utilizada en todas las épocas por diversos tipos de creyentes en todo tipo de formas. Se ha utilizado como una especie de garrote para asustar a la gente. El diluvio de Noé, la destrucción del templo de Salomón, la caída de las murallas de Jericó. Hay innumerables ejemplos de la ira de Dios castigando a los impíos. Todo este simbolismo es una forma de hablar sobre un acontecimiento que hará temblar la tierra y el cosmos. Porque, después de todo, lo que se nos dice es que se producirá una intervención divina. Y eso tiene que ser importante. Pero una de las historias sobre destrucción divina destaca sobre todas las demás. La de Sodoma y Gomorra. En ellas se nos dice que Dios las borró de la faz de la tierra. Las ciudades de Sodoma y Gomorra probablemente están bajo las aguas poco profundas del sur del Mar Muerto. No tenemos ninguna prueba irrefutable de la existencia de esas ciudades, salvo bloques de sal y cosas parecidas. Según la Biblia, los habitantes de Sodoma y Gomorra tentaron la ira de Dios. La Biblia dice que Sodoma y Gomorra se habían entregado a la carne y a la inmoralidad y que Dios destruyó ambas ciudades enviando fuego y azufre por causa de tal corrupción. Aunque no sepamos dónde están las ciudades de Sodoma y Gomorra, su historia pervive. A principios del año 2000, un afortunado descubrimiento científico aportó un nuevo capítulo a la historia de Sodoma y Gomorra. El astrónomo Mark Hensel y el ingeniero Alan Bond solían quedar para tomar una cerveza y charlar sobre viejos mitos. Alan y yo trabajábamos juntos en el desarrollo de cohetes y al principio solo era algo que hacíamos para entretenernos. Una noche en el bar oí hablar del mito de Faetón. Según la mitología griega, Faetón era hijo de Helios, el dios del sol. Faetón iba a reunirse con su padre y voló con su carro celestial demasiado cerca de la tierra. Parte de la tierra resultó calcinada y finalmente el carro se estrelló matando a Faetón. Platón escribió acerca del mito de Faetón en el Timeo, su tratado teórico sobre física universal. Platón deja muy claro que el mito de Faetón no es un mito, sino algo que ocurrió realmente. Un sacerdote egipcio contó a uno de los antepasados de Platón que los objetos celestes son inestables y a veces ocurren esas cosas. Vaetón descubrió que otros mitos contenían referencias similares a objetos abrasadores que caían desde el cielo, diezmando regiones del antiguo Mediterráneo, entre ellas la supuesta ubicación de Sodoma y Gomorra. Buscamos otros mitos y leyendas que pudiésemos relacionar con ella e intentamos agruparlos según el lugar en donde ocurrían o el aspecto que pudo haber tenido un fenómeno celeste, para dar lugar a un mito de este tipo. Algunos mitos hablan de fuego en el cielo, mientras que otros hablan de devastación en la superficie. Uno de estos mitos es la historia de Deméter, la diosa griega de la cosecha. Cuando su hija Perséfone fue raptada por Hades, el señor del inframundo, Deméter la buscó en vano por la tierra. Descuidó su deber de cuidar los cultivos y su pena dejó un rastro de tierra abrasada. La teoría de Alan y Mark era que muchos de estos mitos se refieren a un único cataclismo que sucedió hace milenios. Y las antiguas leyendas podrían, de hecho, haberse originado tras el impacto de un asteroide con la Tierra. Mark y Alan estudiaron el firmamento, analizando imágenes de satélite de la NASA en busca de impactos que respaldasen su teoría. Alan tiene un conjunto de programas que desarrolló para otro proyecto y pueden ofrecer una imagen en la que vemos la trayectoria de objetos cruzando el cielo. Pero no tenían constancia de un cráter de impacto en el Mediterráneo. Entonces vieron un misterioso accidente geológico en los Alpes austríacos, cerca de la ciudad de Kethels. Un deslizamiento de tierra de 5 kilómetros de longitud y medio kilómetro de profundidad. No es el rastro habitual del impacto de un asteroide, pero podría ser el resultado de un objeto que hubiese llegado con una trayectoria muy baja. Hemos aprendido que alguno de estos objetos de baja densidad se fragmentan en la atmósfera y no dejan un cráter, pero pueden causar graves daños en la superficie. Cuando conoces la trayectoria con la que pudo llegar ese objeto, te das cuenta de que en ese lugar ocurrió algo muy especial. Era una buena teoría, pero Bond y Hemsall carecían de pruebas suficientes para llevarla del VAR a la opinión pública. Pero entonces encontraron una pista notable. La imagen de una antigua tablilla sumeria del Museo Británico conocida como el Planisferio. Inmediatamente me puse en guardia y pude ver que en aquella curiosa tablilla sumeria figuraban muchas referencias como la constelación de Piscis, que aparecía con mucha claridad. Era un documento con muchos elementos astronómicos. Nos dice cómo era el cielo aquella noche, cómo estaban situados los planetas, las posiciones de las constelaciones en el cielo. Utilizando programas informáticos astronómicos, Bond y Hemsall se dieron cuenta de que aquella disposición de estrellas y planetas representada en el Planisferio había tenido lugar más de 5.000 años atrás. La tablilla era un esquema del cielo nocturno anotado por un antiguo astrónomo. La tablilla está escrita en sumerio, con caracteres cuneiformes. Entonces ninguno de nosotros sabía leer sumerio. Así que debíamos aprender a leer la escritura cuneiforme para luego traducir la tablilla. Cuando empezaron a descifrar el planisferio, vieron que habían descubierto algo importante. Esa tablilla mostraba el acontecimiento religioso más importante de toda la región mesopotámica. Dos científicos británicos seguían el rastro de un antiguo impacto de asteroide que había devastado el oriente próximo y que podía ser la fuente de decenas de leyendas apocalípticas. Entre ellas, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Encontraron indicios de que un pequeño asteroide podría haber caído en los Alpes austríacos y descifraron una observación astronómica de 5.000 años de antigüedad, conservada en una tablilla de piedra. Cuanto más investigábamos la tablilla, más nos convencíamos de que en una mitad figuraban observaciones normales de un cielo de madrugada y en la otra la observación de nuestro asteroide cayendo hacia la Tierra. El objeto fue visto durante unos cuatro minutos y medio. Se parece a la Luna, pero su tamaño es una décima parte y cruza el cielo con la misma velocidad aparente que un avión. Un avión que cruzase el cielo a gran altura. Era la venganza de Dios cayendo sobre Sodoma y Gomorra. Un asteroide con un diámetro de más de un kilómetro acercándose a la Tierra a 14 kilómetros. kilómetros por segundo. Creamos un programa informático que da una imagen de este objeto cruzando el cielo. Conocemos la fecha y la hora con un margen de 10 minutos, porque se trata de una observación muy precisa. Sucedió a las 4.23 de la madrugada del 29 de junio del año 3.123 a.C. Desde el punto de vista del astrónomo sumerio, el asteroide habría desaparecido en el horizonte 4 minutos y medio después de que comenzase a tomar notas. 30 segundos después, el asteroide sobrevolaba a Grecia, donde entró en la atmósfera de la Tierra. La gigantesca bola de fuego en el cielo de Atenas podría haber generado el mito de Phaetón y la caída de su carro. En ese momento estaría generando una inmensa onda de choque. En el momento en que estuviese en el extremo norte del Adriático, estaría produciendo cada 10 metros de su trayectoria el equivalente a una bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial en términos de rendimiento explosivo. Y cuando estuviese sobre los Alpes suizos, acercándose a Keffels, podríamos compararlo con una bomba atómica en cada metro de su trayectoria. Y en las últimas fases de su vuelo, roza la cumbre de una montaña llamada Ganskogel, que se encuentra en la parte occidental del valle. El asteroide roza la cumbre de cinco montañas y luego explota en el aire con la potencia de mil bombas como la de Hiroshima. El valle que rodea Keffels sufre un gigantesco desplazamiento de tierra. Pero los efectos más devastadores aún están por llegar. El fenómeno más llamativo que se produciría tras la explosión sería una gran columna de humo. Gran parte del material que formaba el objeto, tal vez incluso alguno que formaba parte del suelo, caería por la columna de humo. Según cálculos aproximados, la columna de humo ascendería unos 900 kilómetros hacia el espacio y no caería en forma de polvo inofensivo al entrar de nuevo en la atmósfera. Produciría un enorme aumento de calor en la superficie, quizá en unos 2.000 kilómetros cuadrados o incluso más. La temperatura podría haber ascendido hasta alcanzar la combustión, incendiándolo todo. Personas que estuviesen a la intemperie, objetos de madera, tejados de casas, ese tipo de cosas. La columna de humo abrasador habría causado estragos en el sur del Mediterráneo. El fuego y los escombros habrían causado una destrucción masiva de tierras y cultivos, algo que podría haber dado origen al mito de Demeter. Pero una región se llevó la peor parte. Sodoma y Gomorra se encontraban en el epicentro del desplome de la columna de humo. Los acontecimientos que habrían presenciado y el cambio que habría sufrido el clima del planeta les habrían resultado inexplicables. Según parece, sin duda en el mundo griego y el mesopotámico, y posiblemente en el mundo egipcio, la gente modificó esencialmente su religión y su dios principal. Surgieron mitos. Los antiguos dioses murieron y otros nuevos ocuparon su lugar. Los supervivientes habrían buscado una razón por la cual Dios habría hecho llover fuego sobre ellos. Algunos habrían culpado a sí mismos y habrían cuestionado su moralidad. En el siglo XX, la humanidad se enfrentó a la amenaza de una guerra nuclear. El mundo podía llegar a su fin con solo pulsar un botón. Las mentes que crearon el arma definitiva creían que sería la clave para lograr la paz en la Tierra. Su argumento, que el miedo a la represalia se impediría el primer ataque. Su error fue poner el futuro de la humanidad en manos de máquinas. Hemos vivido cuatro incidentes que han estado a punto de provocar una guerra nuclear de forma involuntaria. El 9 de noviembre de 1979, cuatro centros nucleares del mando estadounidense registraron un ataque nuclear soviético a gran escala. El Pentágono se puso inmediatamente en alerta máxima. El personal responsable de lanzar nuestros misiles intercontinentales había recibido la advertencia de que podía tratarse de un ataque real. La verdadera causa de la alerta dejó en ridículo al Pentágono. El turno de noche realizó un simulacro para entrenar a los técnicos y dejaron la cinta del programa dentro del equipo. El turno de la mañana no lo sabía y lo primero que vio fue cómo lanzaban cientos de misiles soviéticos contra ellos. A continuación comprobaron los datos procedentes de los satélites según los cuales no había sido lanzado ningún misil y dijeron que nadie hiciese nada. Después del incidente de la cinta de entrenamiento se aplicaron nuevos protocolos de seguridad. Pero menos de un año después las alarmas volvieron a saltar en las mismas pantallas. Un chip de ordenador que costaba 30 centavos se quemó. El centro de mando estaba viendo que 100 misiles los estaban atacando lo que provocó una reunión de evaluación de amenaza nuclear. A pesar de las mejoras constantes los ordenadores de alerta temprana estaban funcionando a su máxima capacidad. Un misil tarda 30 minutos en llegar desde Rusia hasta los Estados Unidos o desde los Estados Unidos hasta Rusia por el polo norte. En aquel entonces tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética estaban paralizados en un punto muerto nuclear. Los misiles podían lanzarse cada vez más rápido y a la menor provocación y los soviéticos estaban intentando poner en marcha un sistema de alerta temprana con el que poder detener un primer ataque de los Estados Unidos que pudiese acabar por completo con su arsenal nuclear. A principios de 1983 Stanislav Petrov era teniente coronel de las Fuerzas de Misiles Estratégicos Soviéticos especializado en el desarrollo de un sistema de alerta nuclear por satélite diseñado para detener un primer ataque estadounidense. Después de graduarse fue enviado a una nueva instalación de alerta temprana Serpukov-15 situada cerca de Moscú. Cuando llegamos sólo había unas pocas casas nadie sabía nada no había nada tuvimos que empezar todo desde cero trabajábamos en el edificio principal donde se desarrollaba el sistema de alerta cometa un sistema espacial bastante complejo el satélite orbitaría cubriendo la zona que estaba bajo la amenaza de los misiles de los Estados Unidos. El nuevo sistema ruso de alerta se componía de nueve satélites que observaban la superficie de los Estados Unidos cualquier lanzamiento sería detectado rápidamente mediante la observación de las estelas de los cohetes sobre el horizonte al menos esa era la idea de los soviéticos. Teníamos una pantalla de reconocimiento que ocupaba una pared entera y mostraba todo el planeta y el territorio de los Estados Unidos en ella aparecía el alcance de sus misiles había exactamente mil misiles en seis bases La tarde del 29 de septiembre de 1983 el coronel Petrov se hizo cargo del mando de Serpukov-15 como oficial de guardia Hicimos el trabajo de rutina y el tiempo iba pasando Hacia las 10 de la noche habíamos terminado de cenar y tomar el té Nuestro turno estaba terminando cuando algo irrumpió en la órbita Todo iba bien Estábamos preparados para cualquier imprevisto y sucedió uno de esos imprevistos El coronel Petrov recibió una señal que confirmaba un ataque nuclear estadounidense Había un gran aviso en letras enormes como un estandarte de guerra a la altura de mis ojos Inicio La sirena huyó Empezaron a llegar informes sobre el lanzamiento de un misil desde los Estados Unidos de América La primera reacción fue de sorpresa Acababa de ocurrir algo para lo que debíamos estar preparados Tenía delante un indicador y a su izquierda se iluminó el alcance de uno de los misiles estadounidenses Junto a él aparecía un 1 que indicaba el lanzamiento de un misil El nivel de probabilidad estaba al máximo El ordenador soviético de alerta temprana tenía que superar 30 niveles de control de seguridad antes de confirmar el lanzamiento de un misil El equipo se apresuró a comprobar la autenticidad de la señal Solo disponían de 28 minutos hasta el impacto Empecé a dar órdenes Todos a sus puestos Comprueben todos los parámetros Hagan esto y lo otro según las instrucciones Todo parecía confirmar el lanzamiento salvo una cosa No había sido confirmado visualmente Superar los 30 niveles de defensa era algo serio Debido a la falta de confirmación visual Petrov decidió esperar antes de informar al alto mando militar de lo que estaba sucediendo Yo era la primera fuente de información y existía el riesgo de que en cuanto tomase la decisión de que aquel lanzamiento era real el resto de la cadena de mando siguiese ciegamente mis conclusiones Es lo mismo que sucede en un gallinero En cuanto el primer pollo se pone en marcha el resto lo sigue por todo el pueblo Petrov fue incapaz de encontrar ningún fallo en el sistema y la situación empeoró Saltó otra alarma El sistema indicó otro misil y luego un tercero cuarto quinto todo en cinco minutos Ahora los monitores superiores indicaban un ataque con misiles Petrov debía tomar una decisión una de las más importantes de la historia Cuando se produce un lanzamiento masivo es imposible pasarlo por alto La mitad de la población es destruida de inmediato Habían pasado ya 12 minutos Si Petrov hubiese informado entonces al alto mando este solo habría dispuesto de unos minutos para aconsejar al secretario general Yuri Andropov si debía lanzar un contraataque Tuve que tomar una decisión Decidí que era una falsa alarma Finalmente decidí que sería menos perjudicial clasificar los cohetes detectados como falsas alarmas Después de 10 u 11 minutos todos respiramos aliviados Las estaciones de radar sobre el horizonte no encontraron nada y la decisión que había tomado fue confirmada Había sido una detección falsa La detección falsa había sido causada por una alineación poco frecuente de luz solar que la Tierra había reflejado en las lentes del satélite El incidente avergonzó al mando militar del ejército soviético Petrov se convirtió en el chivo expiatorio y fue jubilado anticipadamente En enero de 2006 Petrov fue homenajeado en una ceremonia celebrada en la Sete de las Naciones Unidas La prensa occidental lo consideró el hombre que salvó el mundo Otra de las razones por las que el fin del mundo despierta tanta fascinación en la actualidad es el hecho de que cada vez somos más conscientes de todas nuestras interesantes y en ocasiones diabólicas posibilidades para acabar con nosotros mismos Todos sabemos algo sobre armas de destrucción masiva sobre la guerra nuclear sobre enfermedades terribles que pueden diezmar una población Hoy sabemos más acerca de todo ello de lo que jamás supimos en el pasado Al margen de cualquier convicción religiosa sabemos que existen formas de destruirnos a nosotros mismos Un mito intemporal Fue el acontecimiento religioso más importante de la religión mesopotámica durante los siguientes tres mil años o un hecho histórico Los efectos de una bomba atómica en cada metro de su trayectoria El fin del mundo Para algunos cuestión de fe Es un conflicto global entre Dios y las fuerzas del mal Para otros una certeza científica Es solo cuestión de tiempo que esos dos elementos confluyan Y para un hombre simplemente una elección Empecé a dar órdenes La mitad de la población destruida de inmediato Apocalipsis Es inevitable El fin de los días El juicio final El armagedón En todas las épocas ha habido personas convencidas de que el fin estaba próximo Desde que los primeros seres humanos trataron de comprender su propia creación han estado obsesionados con su desaparición Si el tiempo es una línea eso significa que tiene un principio y un punto final Algunos científicos creen que estamos fascinados con el apocalipsis porque ya ha ocurrido Los acontecimientos que habrían visto y el cambio que estos habrían producido en el clima del planeta les habrían resultado inexplicables Hoy en día millones de personas creen que Dios destruirá el mundo de forma inminente La mayoría de las personas de este mundo se han identificado tan plenamente con el mal que Dios no tiene más remedio que destruirlos Pero no todas las visiones del fin involucran a alguna divinidad El hombre ha alcanzado la capacidad de destruirse a sí mismo Un misil tarda 30 minutos en llegar desde los Estados Unidos hasta Rusia Conforme la ciencia avanza nuestra visión del apocalipsis sigue evolucionando Es solo cuestión de tiempo que veamos un virus con un potencial patógeno muy elevado Desde que existen las civilizaciones algunas han sido devastadas por sus enemigos más pequeños y letales Los virus La peste de Justiniano doblegó al imperio bizantino en 541 matando hasta 10.000 personas al día en Constantinopla Siglos más tarde unas bacterias que pasaron de una rata a los humanos cambiaron el curso de la historia de Europa a mediados del siglo XIV La peste negra acabó con 75 millones de personas un tercio de la población mundial Se calcula que en 1918 la gripe española mató a 15 millones de personas en dos años Han fallecido más personas por causa de los virus que por la suma de poner en marcha una contención absoluta No hubo infecciones en seres humanos pero si un virus del ébola que se propagase por el aire hubiese salido de aquellas instalaciones las consecuencias hubiesen sido inimaginables Teníamos que aquel virus pudiese ser infeccioso no solo para los monos sino también para los humanos entonces no teníamos forma de saber lo peligroso que era de modo que suministramos a todos los monos un anestésico y los incineramos no había otra opción fue triste pero tuvieron que morir 500 monos para contener aquel virus el brote parecía haber terminado como precaución todos los empleados del laboratorio fueron examinados en busca de infecciones después de limpiar todo el lugar resultó que algunos de los cuidadores mostraban indicios de infección del virus pero no enfermaron se trataba de una cepa poco frecuente del virus del ébola que parecía poco virulenta para los seres humanos pero muy virulenta para los monos el ébola había encontrado la forma de propagarse por el aire e incluso infectar a las personas pero por alguna razón había perdido la capacidad de hacer que enfermasen algo que ya había logrado antes ¿cuándo podría tardar un virus como el ébola en añadir un arma más a su arsenal? y alcanzar la capacidad de desencadenar un apocalipsis vírico a escala planetaria si analizamos los brotes de nuevas versiones de enfermedades ya conocidas y de enfermedades nuevas vemos que sin duda han aumentado en los últimos 50 años personalmente creo que seguirán aumentando y que también su porcentaje seguirá aumentando los factores que causan esos brotes están creciendo y lo están haciendo de forma exponencial todos el transporte aéreo el transporte marítimo el tiempo todos los factores están creciendo de forma exponencial y eso aumenta las probabilidades de que surjan nuevas enfermedades no sabemos el número de virus diferentes que hay en el mundo sabemos que hemos contado e identificado unos 2000 aproximadamente ese es el número de virus que conocemos y millones y millones y millones de copias de cada uno en cada uno de ellos se están reproduciendo y dando lugar a mutaciones minuto a minuto tenemos los dos extremos del espectro contagioso pero poco virulento poco contagioso pero muy virulento y es solo cuestión de tiempo que ambos acaben coincidiendo es algo inevitable quizá la versión más aceptada del apocalipsis sea la de una destrucción causada por Dios en todos los años y todas las décadas en todo momento hay personas en algún lugar del mundo con carteles diciendo que el fin se acerca vendamos nuestras posesiones y huyamos a las montañas el judaísmo el cristianismo y el islam comparten una visión del fin un día del juicio final durante el cual el mundo será destruido y los elegidos lograrán la vida eterna esa concepción apocalíptica que tanto ha influido en el judaísmo el cristianismo y el islam procede en parte de la antigua persia de los antiguos zoroastrianos los zoroastrianos de aquella época a menudo tenían una concepción dualista el mundo es el campo de batalla de la lucha entre el bien y el mal ya en el siglo XII antes de Cristo los zoroastrianos creían vivir inmersos en un conflicto entre el orden y el caos finalmente el orden prevalecería señalando el final del tiempo y la reestructuración del universo uno de los aspectos más interesantes desde el punto de vista apocalíptico es el hecho de que por lo general durante los momentos de aflicción y angustia el apocalipsis es muy popular en la actualidad las profecías sobre el fin de los días han generado una mega industria libros programas de televisión y radio transmitidos a todo el mundo generan decenas de millones de dólares para los pastores armagedonistas solo en los Estados Unidos pero como concilian los armagedonistas su vida cotidiana con la creencia en un final inminente Jesús vendrá Dios vendrá y destruirá el mal en todo el mundo Steve Wolbert tiene 49 años y es un pastor del fin de los días es el propietario de Whitehorse Media un grupo cristiano que crea programas de televisión y radio sobre la relevancia del fin de los tiempos actualmente está escribiendo su decimosexto libro sobre las profecías la mayor parte de su trabajo se ha centrado en uno de los libros de la Biblia el Apocalipsis lo que captó mi interés no fue solo la historia de su vida sino el libro del Apocalipsis y el concepto de que las profecías no solo predijeron que vendría una vez sino que regresaría el mal está por todo el mundo en el Apocalipsis hay misterios que necesitamos comprender existen organizaciones todas las guerras y los desastres naturales sin embargo olvidamos constantemente el pasado como si no quisiésemos afrontar la posibilidad de una pesadilla futura un Apocalipsis vírico capaz de provocar la extinción de la humanidad es inevitable el planeta está mucho más poblado somos mucho más interdependientes nos trasladamos continuamente y los virus pueden propagarse del mismo modo y aprovechar la oportunidad de recombinarse con otros virus CJ Peters es jefe del departamento de patógenos especiales del centro de control de enfermedades luchó por todo el mundo durante más de tres décadas contra los llamados virus emergentes en la actualidad trabaja para impedir que escapen a nuestro control nuevas enfermedades no identificadas cada vez tenemos más contacto con el mundo natural que nos rodea especialmente con monos que son cazados en la selva y consumidos como alimento esos primates contienen virus que están intentando continuamente entrar en nosotros por así decirlo en 2003 Peters colaboró en gran medida a evitar en Taiwán una catástrofe causada por el virus del SARS síndrome respiratorio agudo severo algunos virus se contagian entrando en contacto con la sangre o los fluidos corporales de un paciente infectado pero con el virus del SARS basta con una tos fue una situación extremadamente peligrosa un virus capaz de propagarse por todo el mundo la tasa de mortalidad de la variante del virus del SARS de 2003 fue solo del 10% pero se propagó rápidamente el paciente que dio origen a la epidemia fue un médico que cayó enfermo en China y que viajó a Hong Kong en busca de tratamiento y se registró en un hotel otros huéspedes de ese hotel propagaron el virus por todo el mundo Vietnam Singapur Alemania los Estados Unidos Irlanda y sobre todo Canadá el virus se propagó partiendo de una única persona en ese hotel literalmente por todo el mundo 8000 infecciones más tarde la Organización Mundial de la Salud formuló una serie de recomendaciones para los viajes por suerte la propagación de la enfermedad fue detenida antes de alcanzar proporciones planetarias millones de personas tuvieron que usar mascarillas y ser puestas en cuarentena pero hay innumerables virus letales que mutan constantemente buscando nuevas combinaciones para penetrar en los seres humanos y propagarse más rápido uno de ellos es el virus del ébola tiene una tasa de mortalidad muy elevada del 50 al 90% dependiendo de su virulencia y el virus del ébola circula por la naturaleza principalmente en los murciélagos rara vez se propaga a otras especies como la humana cuando lo hace los resultados son devastadores en 1976 un maestro de escuela de Yambuco en el Zaire la actual república democrática del Congo regresó de un viaje por las zonas rurales con mucha fiebre le diagnosticaron malaria y recibió tratamiento comenzó a vomitar sin control y después a sangrar por la nariz la boca y el ano finalmente comenzó a sangrar por los ojos y la piel conforme sus órganos comenzaban a licuarse 14 días después había fallecido en pocos días 318 personas de su entorno manifestaron los mismos síntomas 280 de ellas fallecieron poco tiempo después se han producido 18 brotes de ébola en África durante las dos últimas décadas la más reciente en Uganda en diciembre de 2007 si bien cada brote de ébola aporta una mutación ligeramente diferente el virus aún no ha aprendido a transmitirse por el aire los virus tienen la misma única finalidad que todas las especies y es la de propagarse es un problema que todas tienen que resolver pero si el ébola consigue superar esa barrera tendremos un serio problema en 1989 el virus ébola superó una de esas barreras entonces trabajaba en Fort Detrick Maryland en un laboratorio el instituto de enfermedades infecciosas del ejército de los Estados Unidos y uno de mis colegas entró con una microfotografía y me preguntó ¿qué crees que es esto? y le dije una microfotografía del virus del ébola y dijo ¿y si te dijera que procede de un mono de reston, Virginia? y contesté joder en 1989 el virus más mortífero del mundo el ébola apareció en el continente americano en reston, Virginia cuando nos enfrentamos a una enfermedad para la cual no tenemos tratamiento ni vacuna debemos tomar medidas extremas el virus se estaba propagando desde un centro de cuarentena de monos organizamos un grupo de personas del laboratorio que tenían experiencia en el trabajo con virus de riesgo de nivel 4 al principio se propagaba de la misma manera que las cepas humanas del virus del ébola se propagan en África intentamos por todos los medios analizar la propagación de sala en sala estaban reutilizando agujas y jeringuillas de un mono a otro interrumpimos esa práctica en la instalación y siguió extendiéndose era evidente que lo que estábamos haciendo para evitar su avance no estaba funcionando la única explicación posible era que el virus se estuviese propagando a través de los conductos de ventilación se propagaba por el aire como la gripe cundió el pánico las autoridades estatales y locales cooperaron con la división del ejército y del centro de control de enfermedades para evitar su avance y denuncias y denuncias y denuncias